amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos hola amigos este es el juguete del día de hoy un ford figo en su versión sedan titanio 2019 me gusta mucho el coche la relación de valor precio del figo me parece muy buena en especial en esta versión ahorita les voy poco a poco platicando por qué el diseño mejoró para este modelo la parte trasera digamos es discreta no particularmente excitante pero está bien como en todo coche hay que entender que estamos hablando de un auto de esta categoría este coche en su versión más equipada que es esta cuesta 264 mil pesos entonces no podemos pedir no podemos exigir acabados de audi o de lincoln ni potencia de un forgett ni cosas por el estilo pero dentro de lo que está en el segmento yo creo que el figo es un gran producto y es de los que mejor evolucionaron porque este coche sin haber cambiado realmente de generación el año pasado cambio de motor y de caja y con esos dos cambios el auto se hizo completamente distinto con la parte frontal tiene novedades por ejemplo estos vivos cromados que me parece le dan un toque un poquito más sofisticado sé que a gente que no le gusta pero a mí se me parece bien y también siento que mejoró una crítica que yo hacía mucho la generación anterior que la calidad de la pintura o sea eso esa sensación me da tanto mi comentario anterior era solo de sensación más que realmente de tener comprobada que la calidad era mala como la actual es de sensación sin tener comprobado que la calidad haya realmente mejorado me parece que sí pero no estoy 100% seguro aquí está la llave no es una llave tipo navaja con controles con alarma y con apertura remota de la cajuela que también está disponible con un botón desde adentro del coche es una cajuela de muy buen tamaño como pueden ver y aquí tenemos un una llanta de refacción de uso temporal allá allá la calcomanía marca máximo 80 kilómetros por hora aunque en el sitio de ford si vemos la información dice que es una llanta de tamaño completo la llanta de refacción el espacio trasero es bueno no extraordinario miren hasta dinero me dejaron por aquí y el cinturón central que está desenrollado y el espacio es bueno pero no es extraordinario aquí me sobran unos tres o cuatro centímetros adelante de mi rodilla el asiento está ajustado para mí tienes cabeceras con la forma que debe de ser pues no tienes cabeceras central y el asiento se abate se abate hacia adelante 100% tienes anclaje para sillas de bebés lo que está bastante bien y no tienes agarraderas superiores eso sí me hace mucha falta en general insisto es es un buen coche ahorita vamos a platicar sobre el tema de los acabados de los plásticos es un lugar agradable en donde está esa esa parte trasera del fio aquí adelante vamos viendo ya lo que encontramos en esta versión los espejos son eléctricos los cristales también incluso el del conductor tiene un solo toque algo que tampoco es muy común encontrar en esta en este segmento la apertura remota de la cajuela el volante tienes aquí control de funciones para el teléfono y en esta versión ya tenemos pantalla con el zinc 3 con carplay con android auto vamos prendiendo el coche bajando aquí el aire acondicionado y también tiene tenemos cámara de reversa lo que ayuda muchísimo aquí abajo vamos viendo el área acondicionado del manual este es un espacio donde un celular digamos este apenas va a caber lo ideal yo los guardo aquí o aquí o en uno de los cuatro portavasos aquí vemos que hay control de estabilidad lo que está bastante bien en todas las versiones está disponible una toma de corriente y dos puertos usb la versión básica del figo mantiene esta parte se abre y ahí puedes poner tu teléfono digamos y usarlo como sistema de navegación como pantalla con la pantalla con la pantalla de tu coche este plástico no me encanta es un plástico pues barato pero hay que entender lo que les comentaba es un coche de bajo precio no podemos exigir acabados de lincoln en un vehículo de 264 mil pesos y tenemos también freno de estacionamiento manual y ahorita hablo del tema de la mecánica hay seis bolsas de aire en esta versión los básicos tienen cuatro bolsas es decir desde los básicos el coche está bien lo ideal son seis por supuesto pero cuatro no está no está nada mal el coche está fabricado en india y me parece una gran opción para familias que están empezando para alguien que quiera poner por ejemplo tener como plataforma en taxi de plataforma de aplicación o en con un vehículo de uso mixto tanto de aplicación como de uso particular yo creo que funciona bien en las dos en las dos circunstancias el motor nuevo es un motor de tres cilindros 1.5 litros con 121 caballos de fuerza es dentro de su segmento de los motores con más potencia lo que está bastante bien el torque son 109 libras-pie lo que tampoco está mal la caja es automática de seis velocidades y no es la caja de la generación anterior esta caja es una automática convencional no la power shift de doble embrague que tanto dolor de cabeza causó a muchos propietarios de vehículos que la tenían especial el focus era un coche que sufría mucho con eso fiesta también y y el figo ahora ya cambia esta persona de hecho ford ya no ofrece esa caja creo que ningún en ningún producto el torque está ajustado para que el arranque inicial perdónenme para que el arranque inicial sea fuerte apenas pisas el acelerador el coche salta hacia adelante y te da una sensación muy agradable eso obviamente cuando ya pones a 45 personas más equipajes vaya vas en carretera etcétera vas a entender y vas a sentir que es un motor chico que es un coche que no está hecho para altas velocidades es un auto de vocación mucho más urbana que otra cosa que obviamente lo puede sacar a carretera pero en general es esto es un coche más más urbano creo que es de las mejores opciones en su segmento e incluso podría decir por un buen margen ya por ejemplo cuando lo comparamos con el nuevo virtus tienes dos bolsas de aire es de aire más tienes más potencia 11 caballos de fuerza más tienes cinco libras pie de torque menos lo que no vas a tener es el espacio que tiene el virtus obviamente el virtus un coche el más amplio su segmento por muy buen margen pero este coche es una gran opción y cuesta esta versión más equipada ya con caja automática con pantalla con cámara de reversa que tampoco tiene el virtus de esa cámara de reversa es un coche que cuesta 10 mil pesos menos que el figo perdón que el virtus base que tiene caja manual entonces es una gran opción estoy diciendo que este coche es mejor que el virtus no pero estoy diciendo que es un mejor valor precio o sea el virtus se maneja mejor tiene más espacio pero este me parece por lo que cuesta una relación mejor de hecho creo que es la mejor relación entre valor y precio de su segmento se está el ford figo 2019 lo vamos a traer por un mes y vamos a calar qué tal funciona este coche quiero que más personas manejen colegas amigos mujeres etcétera y que me den su opinión de ese auto por lo pronto en la primera semana que lo tuvimos el coche llegó nuevo a nuestras manos su consumo fue más alto de lo que esperaba en ciudad nos dio nos dio 9.5 kilómetros por litro estoy seguro que una vez el motor esté más asentado ese consumo va a mejorar vamos a ver si al final de los 30 días ese consumo ya es mejor y a ver cuánto que lo me traje tiene el coche va gracias nos vemos en el siguiente vídeo